hola gente cita cómo están espero que bastante bien pues yo estoy bien en lo que cabe solo que tengo un pequeño problema son las 4 de la mañana casi no me puedo dormir así que este estuve editando unos vídeos y estuve contestando algunos emails y así cosas por el estilo y estoy así con los ojos pelones como dicen en mi pueblo sin una gota de sueño y dije que hago como contar borreos o qué así que este recordé que hay varios vídeos que les debo entre ellos este que voy a hacer ahorita como saben para las personas que no sabían yo tengo la experiencia de dos abortos espontáneos muchas de las personas me han seguido desde el principio y me han agregado a facebook y todo ese tipo de cosas entonces habrán desde el principio del principio me refiero desde el principio del embarazo de mi hija así que saben esto más lo que no saben es la historia de cómo sucedió otra persona me han comenzado a seguir desde mi segundo embarazo que fue la primera pérdida primer aborto espontáneo que tuve y eso fue en mayo 15 del 2011 este y de ahí a poder hacer vídeos después anuncié que estaba embarazada nuevamente desde el bebé que tengo ahorita en mi vientre y pues también anuncié que había tenido un segundo aborto espontáneo lo cual me hace estar en mi cuarto embarazo ahorita en este momento verdad sin embargo mi segundo aborto espontáneo el cual les voy a narrar en este momento cómo fue no fue tan dramático en cierto punto como mi primer aborto espontáneo este se dio a las muy pocas pocas semanas de embarazo entonces este pues sencillamente fue menos trágico que el primero así que éste a los hechos toman lugar en el año 2011 también pero está en esta ocasión en el agosto ok déjenme contarles voy a comenzar para quienes no sabían pues ya se los comentó este es un vídeo en el cual voy a hablar sobre el aborto espontáneo para aquellas que estén embarazadas y estén susceptibles a esto les pido que no vean este vídeo ya que puede causarles cierto tipo de miedos así que prefiero que cierren este vídeo y no lo vean y aquellas que están interesadas en cómo sucedió adelante y pues comienzo verdad ah bueno déjenme comenzar por decirles que mi primer aborto por espontáneo se dio en mayo 15 del 2011 cuando se dio la pérdida por completo del bebé donde deseché al bebé ok deseché lo que viene siendo la bolsita con todo lo que traía adentro entonces después de que tuve esa pérdida hice un vídeo en el cual les conté sobre el sangrado post aborto espontáneo y voy a regresar a dar un poco detalles de eso ya que después que perdí a ese bebé yo estaba devastada obviamente como cualquiera de nosotras o de ustedes puede estarlo estaba muy triste y yo quería volver a tratar de tener otro bebé tenía miedo de que volviera a pasarme lo mismo por el mismo tiempo mi deseo de volver a ser madre de nuevo y muchas de las causas me hacían y me empujaban a volver a tratar de tener otro bebé sin embargo tengo ese primer aborto espontáneo y desde el 15 de mayo que sucedió la pérdida como hasta el 20 y tantos de mayo y primeros de junio mayo de junio tengo sangrado y era un sangrado ligero era un sangrado ya los últimos días fueron manchas que era manchado nada más pero este aún seguía sangrando después de días días y días de estar sangrando yo creo que duré como tres semanas y media ya sangrando después del primer aborto espontáneo esto me lleva a junio me gustaría tener el calendario que hay conmigo las fechas yo todo lo anoté pero este lo tengo en páginas web y todo pero bueno ya que no lo tengo a la mano voy a pues a pensar un poco y así que se me ven un poco distraída pues es porque estoy recordando las fechas pero aproximadamente para mayo 20 mayo 18, 20 yo dejo de sangrar aproximadamente no, perdón junio porque yo tuve tuve el aborto espontáneo en mayo 15 entonces este para junio 20 junio 18 más o menos me viene mi periodo normal el que te tiene que venir después de pues de tu aborto espontáneo tuve la suerte de que me viniera a tiempo ok entonces este me, me, me tuve la pérdida en mayo 15 y como para hasta junio 10 más o menos dejé de sangrar pasaron 10 días libre de sangrado y para mayo 18 para junio 18, 20 ya estoy sangrando de nuevo que viene siendo el sangrado pues normal de una menstruación ese sangrado se considera lo considero lo consideré un sangrado bastante fuerte con muchos coágulos todavía doloroso y también duró como 10 o 11 días mi primer periodo después del aborto espontáneo ok para esto yo ya empecé desde ese desde el primer momento que me viene mi periodo yo comencé a tener tomar cartas en el asunto sobre sobre mi mi ciclo me entienden empecé empecé a tomarme las temperaturas empecé a tomar hacer pruebas de ovulación empecé a a usar mi ovacue que hice un hice una reseña sobre ese producto que te dice cuando estás ovulando es un sensor vaginal que te dice cuando estás ovulando entonces yo comencé a hacer todo esto en que empecé a tomar track como viene siendo de mi ciclo y yo había leído que puedes tratar desde que te venga un periodo menstrual o un segundo periodo menstrual lo ideal sería tratar hasta que tus periodos sean regulares ¿verdad? en este caso creo que mi primer error y lo acepto fue no haber esperado que mi periodo fuera regular porque el primer periodo que tuve después del aborto espontáneo fue bastante irregular y me refiero a que fue de 10 días sangrado abundante con muchos coágulos me duró muchísimo tiempo o sea que era era como una luz roja para no continuar ¿verdad? para no tratar sin embargo pues yo dije ah yo no me embarazo pronto para empezar siempre tardo un poquito así que si me cuido no, no creo que importe entonces haciendo todo esto y tomando una temperatura descubro el día que estoy ovulando cada cada prueba para predecir mi ovulación fue un día diferente pero las tres estuvieron en la misma semana así que pues pues traté pues tuve relaciones sexuales para embarazarme y este y yo dije nah no me voy a embarazar ¿verdad? se llegó junio perdón se llegó julio 18 17 la fecha de mi cumpleaños mi cumpleaños es julio 19 se llegó la fecha para que me venga mi próximo periodo y no no llegaba el periodo y no llegaba el periodo y yo wow ¿podría estar embarazada de nuevo? y no podía creerlo o sea no me cabía en la mente que podría estar embarazada nuevamente más sin embargo me hago la prueba de embarazo y me dice todo lo contrario me dice que estoy embarazada y yo wow muy pocas personas de mis amigos supieron sobre ese embarazo muy pocas personas le compartí la dicha de ese tercer embarazo que desgraciadamente también terminó en pérdida cuando yo tuve cuando yo me hice la prueba de embarazo en esa ocasión que me salió positiva yo estaba feliz pero al mismo tiempo tenía un miedo horrible de que me pudiera volver a pasar lo mismo y estamos hablando de julio 18 julio 19 mi cumpleaños todos felices todos contentos estoy embarazada nuevamente a pesar de que yo estaba feliz tenía un miedo horrible lloraba todos los días cualquier cólico cualquier calambre cualquier cosa rara que sintiera era voy a perder a este bebé también era un estado de shock era un estado de miedo tenso horrible que yo que yo creo que a veces eso está mal cuando te embarazas tener esos sentimientos en ti entonces yo creo que muchas razones me pudieron haber provocado este segundo aborto espontáneo entre ellos el estrés por el cual yo creo que estaba pasando el estrés de pensar que quizás podría perder a este bebé también fui a mi primera cita prenatal a las cinco semanas y media perdón como a las cinco semanas y media casi las seis fue mi primer cita prenatal hice mi hice mi cita les conté sobre mi aborto espontáneo me dijeron se embarazó muy rápido eso es muy peligroso y yo pues sí pero bueno venga me hicieron el examen de embarazo el test de embarazo y resultó positivo también en la clínica me me pasaron al cuarto me hacen el ultrasonido y no hay nada en el en el en la máquina del ultrasonido no se mira nada sin embargo me dice la obsedera pues es muy pronto quizás este en la próxima semana dentro de dos semanas hacemos otro ultrasonido y verificamos como va el embarazo entonces este yo regresé perdón perdón ya me confundí no regresé yo me fui con mucho miedo mis niveles estaban bastante bajos a 74 creo de de la hormona del embarazo cuando para casi 6 5 semanas y media deben de estar arriba de los mil casi entonces estaban bastante bajos cuando llego a mi casa yo bastante pensativa diciendo wow será que me va a volver a pasar empecé a investigar sobre muchos tipos de abortos espontáneos entre ellos los embarazos químicos que les voy a hacer videos o sea es que este tema del aborto es tan extenso gente pero les voy a hacer dos videos porque yo sufrí dos tipos diferentes de abortos espontáneos el que sufrí primero se llama embarazo anembriónico y el que sufrí estoy sufriendo el que sufrí por segunda vez se llama embarazo químico ok el embarazo químico se da cuando el esperma y el óvulo se fertilizan más no llegan a adherirse a la pared del útero pero llegan a tener suficiente fuerza como para crear la hormona del embarazo en tu cuerpo ok ya hablaré más sobre este tema en el video cuando hablé sobre el embarazo químico que es tipos de aborto entonces este bueno pues yo empecé a investigar y dije wow me hace que eso es un embarazo químico no hay nada en el ultrasonido por lo menos se debió de haber visto el saquito por lo menos algo 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 tuvo que haberse visto y no se veía nada eso fue como para los 29 20 y tantos de 28 27 de agosto cuando cumplo 6 semanas de embarazo tengo cólicos inusuales estoy llorando por cualquier cosa estúpida porque siento que esto me está pasando a mí y no sé ustedes pero yo creo que una como mujer tiene este sexo sentido que uno sabe cuando las cosas no están bien entonces este yo sentía que algo dentro de mí no estaba bien así que agarro y me y y y tengo cólicos y me pongo a llorar y le digo a la gente estoy embarazada nuevamente y a la gente cercana a mí y estoy devastada estoy en depresión porque tengo miedo de que me pase lo que me pasó mucha gente me dijo Evelyn por eso deben evitarse los embarazos tan pronto después de una pérdida porque tu conciencia tu tu nivel anímico de 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 emociones o tu nivel anímico emocional no está preparado para volver a pasar por un estrés de que va a pasar ¿me entienden? entonces este trata de tranquilizarte todo va a estar bien todo va a estar bien no no nadie va a estar bien a a las seis semanas y dos días más o menos me levanto eso fue un lunes o un martes eso ya fue para agosto agosto 30 más o menos me levanto voy al baño me limpio y hay sangre ok yo para esto ya dije ya esto ya se acabó ya o sea no hay más no no tenía ni un poquito de esperanza créanme es que esto me hizo recordar otras cosas que estaban pasando en ese tiempo bastante difíciles porque en ese tiempo también se dio mi divorcio entonces este dije no esto no va esto no va a suceder me levanté temprano me cuidaron a mi hija y fui al médico a la sala de emergencias le pedí a mi mamá que me cuidara a mi hija fui a la sala de emergencias y ahí me estuvieron un rato y les comenté lo que estaba pasando que tenía seis semanas de embarazo y que estaba sangrando y me dicen ok le vamos a hacer un examen de embarazo vamos a hacerle un conteo de hormonal de embarazo vamos a hacer un ultrasonido y vamos a definir qué es lo que está pasando para esto yo hablando con mi esposo en ese tiempo por teléfono que es una de las cosas más devastadoras que creo que que el propio aborto me siento muy mal estoy en emergencias y estoy sangrando y parece ser que vamos a perder a este embarazo también y su respuesta fue qué quieres que haga bueno pues me gustaría que estuvieras conmigo en esos momentos no, no yo no tengo tiempo para esas cosas creo que su falta de apoyo también fue bastante difícil para mí en esos momentos de tragar de poder aceptar entonces me quedé allí seguí sangrando y me llevaron al cuarto del ultrasonido y me hacen un ultrasonido me checan aquí ¿cuánto tiempo tienes? ¿cuándo te bajó? se te hacen preguntas así como diciendo pues por más que busco nada ¿me entiendes? entonces terminaron el ultrasonido y voy al otro cuarto es lo que estoy esperando estoy sin ropa con un blusón del hospital me hacen un examen pélvico me dicen que mi cervix está abierto en pues muy poco pues para pues lo suficiente como para sacar que salga sangre y restos de cualquier cosa ¿no? me dicen esto y y me dicen que el ultrasonido mostró un saco muy pequeño muy pequeñito que está allá cerca del cervix para salir para desecharse y yo bueno entonces eso significa que esto es un aborto espontáneo y no estoy embarazada o ya se terminó lo que se consideraría un embarazo así es haga una cita con su doctor y verifique todo esto y cuídese ok en estos días en estos días vas a seguir tirando restos no necesitas medicamento ni nada porque esto fue muy muy al principio de tu embarazo entonces está bien que no uses medicamento vas a desecharlo todo por tu cuenta y si así estuve ese día ese día era un martes creo y para el yo seguí sangrando y para el jueves recuerdo haber sacado una bolita así un coágulo bastante grandecito y y y era como un huevito que podía apretar así un poquito chiquito así y creo que eso fue lo que lo que deseché que era el resto del embarazo yo creo en este en esta ocasión pude verlo porque traía estaba usando toallas femeninas para retener todo lo que saliera y pude notar que salió y después de eso ya no volví a sacar ni un tipo de coágulos y duré dos días o tres días más sangrando y se terminó fue como un periodo normal o sea que en este caso este embarazo químico me dio un retraso de tres semanas más o menos en mi en mi periodo menstrual y cuando terminó el proceso del embarazo químico me vino mi periodo como normalmente así que este me duró como una semana y se terminó el embarazo así así fue como sucedió no no fui a no hice citas no me chequé no fui al médico no hice nada dije ya se acabó y terminó o sea ya no me quebré la cabeza como en el primer aborto espontáneo se me hizo como si tuve un retraso y ya aunque yo supe dentro de mí que pues estaba embarazada nuevamente no se dio y pues así fue como estuvo la situación yo creo que en este embarazo en este segundo aborto espontáneo lo que más me pegó fuerte fue a mi fe que creo que yo tanto que le pedí a Dios que cuidara este embarazo y creo que eso fue a lo que más me afectó a mi fe a mi vida espiritual pero de ahí en fuera creo que el dolor físico fue mucho mucho menos el dolor emocional fue algo pero como estaba pasando por situaciones emocionales más fuertes aún de esa que esa más bien que creo que no fue tanto el dolor así que esto es todo con respecto a como fue mi segundo aborto espontáneo no tengo mucho que hablar al respecto porque como les digo fue algo muy sencillo o sea muy sencillo de hablar pero fue un proceso bastante diferente al principio al primero así que pues se les dejo esa que es mi experiencia sobre mi segundo aborto espontáneo después de esto sigue que descubrieron que tenía un problema con mis hormonas que ya he hablado anteriormente que me estaba provocando estos embarazos anormales y consecutivos abortos así que ya después les hablaré un poquito más de eso pero solo quería plasmar mi segunda experiencia del segundo aborto espontáneo y es todo gente me despido por el momento vienen más videos sobre este tema que se me hace bastante importante especialmente para las personas que hemos pasado por esto que somos muchas que yo recibo emails todos los días de personas que han pasado por eso que me piden un poquito de esperanza un poquito de pues si una palabra de aliento así que voy a hacer más videos sobre esto más información así que nos vemos pronto Dios me les bendiga esto fue la narración de lo que fue el segundo aborto espontáneo y nos vemos pronto gentecita un beso bye